Bueno Cristian, la pregunta va encaminada primero cómo se ha sentido en el engranaje de este equipo 2017 con los refuerzos que han venido, los hombres que han llegado a la institución, pero también los retos que usted tiene con el equipo, porque usted tuvo propuestas interesantes de Dubai, del exterior, el por qué quedarse con Nacional, qué le va a aportar Nacional, cuáles son los retos y bueno como le preguntaba el engranaje, cómo va en este 2017. Buenos días, yo creo que el año pasado se terminó jugando muy bien, mostrando cosas interesantes, que este año yo creo que gracias a la voluntad de Dios vengo trabajando, vengo cada día metiéndome más a lo que es Atlético Nacional y ha sido muy importante tener jugadores de experiencia como ahora que se mueve Río o Maneli, que cada día te van enseñando y te van mostrando cuál es el camino correcto. Entonces yo creo que este año mi objetivo es hacer historia y si me voy a final de año que sea haciendo historia, que sea siendo por la puerta grande y bueno, yo creo que lo primordial está en ganar títulos, que eso es a lo que quiero acostumbrarme y esperemos con la voluntad de Dios se pueda lograr todos esos objetivos. Cristian, comenzando el año le costó adaptarse a este club, finalizando este año anterior, finalizó jugando de titular, ahora tiene una gran posibilidad con la idea de Orlando Berrío de ser una de las primeras variantes del Reinaldo Rueda para este 2017. ¿Cómo ha sentido este reto? No, yo creo que de pronto también por eso me quedé, porque no quería irme de pronto con ese sinsabor de no haber hecho las cosas bien y bueno, yo creo que ahorita se viene un reto importante y lo vamos a superar con la mayor de las energías, con el mayor de los agrados. Yo creo que tengo un excelente fútbol para aportarle al Atlético Nacional y bueno, como te digo, cada vez vengo trabajando de la mejor manera, mejorando en los aspectos físicos, técnicos y yo creo que este año va a ser un gran año para mí y para el Atlético Nacional. Cristian, buenos días. Pensando en eso que usted acaba de decir, Cristian, en sus condiciones, en lo que le aporta Atlético Nacional, uno mira la ofensiva del equipo y la ofensiva del equipo tiene gol por donde se mire, ¿no? Miguel Ángel Borja, Dairo Moreno que acaba de llegar, usted que fue un hombre que finalizando el tramo del semestre pasado con Atlético Nacional marcó también la diferencia con goles. ¿Cómo visualiza precisamente esa ofensiva de Atlético Nacional para la presente temporada y si siente que en lo que ha venido trabajando tiene un cupo en la titular del equipo verdolaga? Sí, mira que sí, yo creo que eso es principalmente lo que quiero mejorar, ¿no? Yo antes de llegar aquí a Atlético Nacional venía marcando muchos goles en mis anteriores equipos y yo creo que eso es lo que quiero hacer acá, hacer historia, marcar más goles, darle cada día esa alegría, esa hinchada que tanto se lo merece. Y en lo personal yo creo que eso me va a enriquecer más a acostumbrarme a hacer gol, a demostrar cada vez un fútbol más bonito que agrada a la gente. Gracias a ustedes, estén bien. Buenos días, John. ¿Cómo se ha sentido en esta pretemporada con el equipo, con los refuerzos? ¿Cómo ha sido esa evolución en este 2017 ya preparados para lo que es la competencia? Bueno, yo creo que estamos entrenando bien, ¿no? Hay mucha competitividad entre compañeros. Yo creo que eso es lo bueno, ¿no? Los refuerzos que han llegado, pues obviamente uno tiene que apretar los dientes, sacar lo mejor de uno y ponérselo difícil al entrenador, ¿no? Yo lo vimos ensayando bastante el tiro libre. En caso de una posibilidad de cobro, ahí lo vimos debatiendo con Daniel Bocanegra, con el mismo Madero Moreno, pero lo vimos con muy buena pegada y haciéndole buenos goles a Vargas. ¿Cómo se parterían ahí el tiro libre entre ustedes en caso de un cobro en partido oficial? Bueno, yo creo que somos compañeros, ¿no? Y el que se sienta mejor, el que tenga más confianza, va a pegarle a la pelota, ¿no? Yo creo que nos quedamos trabajando siempre eso, algunos jugadores. Y, bueno, yo creo que eso es bueno para mí y para nosotros, ¿no? Yo creo que tener a Daniel ahí al lado, pues es un punto de admiración, ¿no? Porque le pega muy bien y, bueno, se aprende y es bueno para el grupo, ¿no? Hola, buenos días, John Aison. ¿Cómo ha sido la adaptación del juego entre Oscar Franco y Mariano Vázquez en ese engranaje, en esos días de trabajo? Sí, bueno, es cierto que, como todo, ¿no? A mí también me costó los primeros días, pues, practicar el once contra once y ciertos movimientos que no entendía, pero, bueno, como todo, ellos son nuevos, están cogiendo la ideología que es aquí, tener el balón, hacer movimientos, tocar el balón rápido y, bueno, yo creo que lo están haciendo bien y, bueno, están a disposición del profe, ¿no? John, y la coordinación en ofensiva, el potencial ofensivo que tiene Atlético Nacional, con Dario Moreno, con usted, los hombres que aportan el ataque, ¿cómo ve para el 2017 lo que tiene Nacional para atacar? No, bueno, como te digo, seguimos que tenemos que seguir la ideología del año pasado, tener el balón siempre, donde sea, en cualquier campo que sea, tener el balón y, bueno, cuando se pueda hacer daño, pues, la gente que tiene arriba muy rápida, a Dario tiene mucha calidad, tiene gol, Borja también, o sea, hay que tratar de aprovechar todo eso, ¿no? John Edison, el semestre pasado terminó usted la liga con cuatro fechas de sanción y ahora empieza desde cero, ya sabe más o menos cómo es el juego aquí en Colombia, ¿tiene alguna opinión al respecto? No, bueno, yo creo que yo, con lo que es de Di Mayor, yo no me meto en esos temas, yo, como digo, llevo seis meses aquí, desconozco reglas y, bueno, como digo, yo tengo que jugar al fútbol y no estar pendiente de esas cosas, ya me pasó una vez y espero que no me pase otra vez. Bueno, John, por último, en condiciones físicas del equipo, antes del partido de Bucaramanga, obviamente no juegan en esa primera semana, pero la idea es llegar físicamente lo más óptimamente posible para enfrentar al Bucaramanga en la segunda fecha, ¿cómo está el equipo en ese sentido? Bueno, sí, la verdad que, pues, en pretemporada nos costó un poco, no jugamos a lo que nosotros sabemos jugar y también, pues, queríamos, ¿no?, jugar esa primera fecha, pero para saber cómo estamos físicamente, estáticamente, y, bueno, pero nos toca jugar la segunda fecha, pero yo creo que el equipo está trabajando bien, físicamente nos encontramos mucho mejor, contra Envigado ya estábamos más sueltos, más desequilibrantes, muchos movimientos, y eso, la verdad que, bueno, para el grupo nos encontramos bien. ¿Algo más? Vale, hasta luego. Gracias por ver el video. Gracias.